¡Guitarras y cantos! ¡Guitarras y cantos! ¡Guitarras y cantos! Las sierras se llenan de música, los ríos de cantos El valle se cubre de estrellas que llegan al escenario Las luces se encienden y bailan Ya se escuchan los aplausos Santa María sueña Santa María de fiesta Santa María escultura ¡Viva Santa María! ¡Viva Santa María!